hola gente dios mi voz hola gente sean bienvenidos al canal ya más en metroid 0 millones vamos a cargar partida ok y a ver dónde nos habíamos quedado estábamos aquí ok aquí hicimos todo hicimos todo aquí tendríamos que ir a taurian porque he intentado varias veces pero no puedo simplemente llegar a ese punto de ahí en brinstar así que vamos a tener que ir hacia arriba directamente a ver eso no a ver estamos aquí en northfire vamos a brinstar ese es northfire ahí es donde estamos y ahí tenemos que subir ir arriba a pasar por ahí por ahí por ahí y luego vamos a ver esos dos puntos que están desbloqueados que desastre la verdad ok ahora que ya tenemos estos misiles podemos pasar por aquí vamos a ver qué hay vamos a ver qué hay ya cuando va a ser el día que consiga esa maldita protección contra el fuego ah no pero como paso por aquí ah 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ahora! Perfecto. ¡Ahora! 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 Puedo pasar ya, ¿no? Sí. Bueno. Hacia abajo. ¡Ahora! 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 Pasamos por aquí. Pasamos por aquí. A ver qué hay de nuevo. Ok. Ok. A tener en cuenta esas cosas aparecen por donde sea. Te atacan. Te atacan. Pero ahora las puedes congelar. Mudatr sketch. ¡Ah! Con misiles únicamente puedo disparar. Para acabar con los metrois. Bien, supermisiles ¡Ah! ¡F**k! Carajo ¡F**k! Esas cosas son peligrosas Ok, creo que sé cómo tengo que hacer esto Sí o sí cuando me agarres tengo que echarme Y poner bombas para que me suelten Bueno, ahora que ya sé cómo va el mapa No me preocupo, voy pasando más rápido Ah, las puertas no se abren si no mato a todos los metreys Ok Línea de seguridad ¡F**k! Bien, por si acaso voy a guardar, son muy peligrosos esos metroid Bien, bien Me hace falta vida ¡F**k! 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 Ok. Ahá. Son terribles estos bichos. Ok. Pasé por donde estaban los Metroys y no me mataron. Ok, quédense con esta zona que es muy buena para farmear. Ah, pará. Claro, no hace falta que dispare. Necesito unos par de puntos más, quiero ir al 100. También tengo que recuperar unos par de musiles. Espera, ¿con qué abro esto? Ah, claro. Pero necesito un montón de musiles para eso. No. 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 Oh, vamos Dios, demasiadas cosas al mismo tiempo y no hace la pantalla, no puedo así Segundo intento Ok, me puse a farmear muchísimo en la zona anterior y voy 100% ahora Y va 100% ¿No puedo romper estas cosas? Va, se quedan congeladas por mucho rato, así que tengo que aprovechar eso ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Sí, sí No puedo romper esto De sized Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vale. Gracias por ver el video. Vamos. 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 Dios. 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 Espero matarlo ya de una buena vez. Vamos. 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 ¡Aaah, amigo! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso! ¡Ay! Había que ponerse en ese maldito punto, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Cómo voy a amar cuando te destruya? ¡Ay! Voy a disfrutar esto como no tienes idea. ¡Fuck! ¡Viva el fuego! ¡Grozata! ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego! ¡Viva el fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuck! ¡Ay Dios! ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Esto tiene que ser fácil. Tendría que ser fácil. ¡Vamos! 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 45 veces mori contra la motorbrain asqueroso tenia un punto de un punto exacto para que no te lastimara muy sucio y asqueroso hasta que pude descubrir y yo pensando que ya había acabado el juego pero en el Metroid original la terminabas cuando matabas a la motorbrain y esta es una adicional entonces esto pasaba en el juego original Metroid 1 o no no, esto es de acá de este juego, esto es extra seguro después voy a arroizar en el momento que he podido escapar no pudo haber sido peor fui atacada por piratas espaciales y después fui dejada aquí sin defensa alguna atrapada sin mi traje de poder mi power suit todo lo que tengo como protección es mi simple y inútil pistola de emergencia infiltrarme en la pirata en la en la nave espacial pirata principal tan armada quizás debe ser algo quizás sea una mala elección quizás sea una estúpida elección pero no tengo otro pero no tengo otra vamos a luchar sin el traje podré sobrevivir lo suficiente para escapar luchamos sin el traje ah, que no mato encima estuneo nooo vamos a ir a cocinar el traje en serio nooo esto es si o si de este juego porque estoy 100% seguro que el Metroid original terminabas cuando terminabas cuando como era se terminaba cuando tu acababas con la motor brain ah y como no tengo la morfar voy directamente así agachado ah y no puedo pasar por qué ah ah ¡Dios! Un poco grande el mapa, la verdad No puedo matar enemigos No puedo matar enemigos Ah, pero tengo todos mis puntos de vida, bien Guardar, si Ah, bueno gente, espero que les haya gustado el video A mi no me gustó porque murió un montón de veces Con el estúpido botar para ahí Y ah, me cansé Así que nada, espero que les haya gustado el video Vengan a like, suscriban si les gustó Abajo en la descripción van a tener mi WhatsApp para que me lean Facebook para que me den mis directos, TikTok para que me den mis trucos de juegos y más Ah, me van a tener también, como siempre Mi programa de grabación El Duer Recorder para dispositivo móvil Tablet y PC Tendrán Dos links Unos que los llevará al programa que uso para jugar mis videojuegos Que en este caso es el emulador para Game Boy Advance My Boy Y el otro link que los llevará directamente a este juego Para que puedan disfrutarlo El Metroid Zero Mission Ahora si decidí Me voy despidiendo Me voy a dar una buena ducha Para relajarme de este Enojo que tengo De morir más de 45 veces Ah, con uno de los bosses más fáciles de juego Y ahora si que si Gente Me despido Bye Recuerden disfrutar los juegos al máximo No como hoy que no puedo disfrutar nada Jeje Excepto que si que disfruté matandola por fin Nos vemos Gente